el don de lenguas y dice que cuando una persona habla el don de lenguas la gente no le entiende pero también dice que si nadie entiende que se debe callar y que si hay alguien que entienda lo que está diciendo entonces que hable uno, dos o máximo tres pero en orden vamos a ver, primera de Corintios capítulo 4, este, léalo desde el 1 y después pasamos al 8 y al 18 por ahí aquí está la lupa, me trae una lupa le da al Padre del Guistoro en las redes sociales en Youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del Padre del Guistoro y recuerden hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados Santiago 5, 19 a 20 Padre mi cuñada que no pudo venir que nos está viendo por internet tiene una pregunta las personas que hablan en lenguas dicen que los dicen los adventistas y algunos católicos también que para que sea verdad están hablando en que estén hablando en lenguas todos los que estén presentes tienen que entenderlas en 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 en adelante habla del don de lenguas y dice que cuando una persona habla el don de lenguas la gente no le entiende pero también dice que si nadie entiende que se debe callar y que si hay alguien que que entienda lo que está diciendo entonces que hable 1, 2 o máximo 3 pero en orden vamos a ver 1 Corintios capítulo 4 este léalo desde el 1 y después pasamos al 8 y al 18 por ahí dale a ver 4 14 14 1 en adelante 14 1 en adelante sí seguid el amor y procурad los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas mejor es profetizar que la gente usted le predique a la gente y la gente entienda porque el que habla en lenguas Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres No habla a los hombres Entonces para qué hablar en lenguas si no le habla a los hombres Siga Sino a Dios Sino a Dios Pues nadie le entiende Ahí está, nadie le entiende Aunque por el Espíritu habla misterios Aunque por el Espíritu habla misterios, siga Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación Siga a ver qué dice el versículo 8 Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, si no se entiende el don de lengua, si no se entiende lo que está diciendo ¿Cómo nos vamos a preparar? Pase el versículo 18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros Siga Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento Para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida En lengua desconocida, dice Pablo Siga a ver Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar Hay versículo 28, ¿existe el versículo 28? 28 ¿Existe o no existe? Es 20 Y si no hay intérprete 27 Si habla alguno en lengua extraña Si habla alguno en lengua extraña Sea esto por dos Sea esto Por dos Por dos O a lo más tres O a lo máximo Tres Pero pongan cuidado, ¿cómo? Y por turno Y por turno No como hablan que todo el mundo Salamay, 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 salamay No, no, no Y por turno Siga Y uno Interprete Y uno que interprete Siga Y si no hay intérprete Y si no hay intérprete Calle En la iglesia Que se calle en la iglesia Y vaya a hablar en lengua en casa Bueno, lo pueden buscar más Lo pueden buscar más En internet No, que digo En la Biblia Puede seguir leyendo Y verá que la palabra de Dios Es clara sobre eso Vamos a darle gracias al Señor Por esta bella oportunidad Padre Unipotente Te damos gracias Porque a través de la Sagrada Escritura Hemos comenzado A gustar Lo que tú quieres A conocer Cuál es el camino Llegar hasta ti Te pedimos Señor Que no seamos sordos a tu voz Y que todos los hombres En el mundo A través de tu palabra Puedan llegar a la verdad Te pedimos por aquellos Que han salido de la iglesia Para que un día vuelvan Hay un solo rebaño Bajo un solo pastor Y a ti oh Dios Que quiere que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe para siempre Gracias